S.M.D. Crane de nuevo, Oden Studios, vendetan tu jeta, ok, 2-0-1 Hermano, con mi boca y mi mano, soy el que domina el castellano Como domina en Pascua un ramo, chica, como domina mi plátano En tu mano, ninfo, mano del rap, tengo para tus letras un nuboprofeno Soy bueno como un zumo, cometo errores, lo asumo Y en un track voy revolucionado como el Che en un Fórmula 1 en Ergúmeno Tengo un centenar de temas y tú ninguno No domino lenguas como micros o vaginas con mis páginas Puedo viajar a la luna, ¿te imaginas? Subo a la cima y vuelvo a bajar para hacerlo más emocionante Soy el talante, el talento, rápido, lento, con argumento Ganando con esto un 0%, domina el sentimiento Con esto estoy contento, frecuento a cada segundo un evento Música para cuando no hay soluciones Siempre descorcho tapones A mi rap no le llegas a la altura de los talones Al que lleves tacones, nano Quoi, je commence un nouveau moi Tu es ma proie, je corromp mon rap Como un roi, j'ai pas de loi Como si, como ça, je fais du bon sang Toi, tu es un membre, je chasse des fantômes Je suis l'homme, avec deux H de chromosomes Rap diplôme, dans toutes les soirées Je vais te chasser mec, ferme ton bec Je commande le rec dans les mains Tu es un steak, je danse sur ta musique Rap rubrique, la vie et pas de boule rose Respecte-moi, ou je t'explose Je nique la police comme NTM Extrême Voix, écoute-moi, j'emmerge chez toi Ton blablabla Je sais sonner, je sais français Des putes font des français Tu es malhonnête, je suis hip-rap net Je suis le doc dans ton bloc Tu vas de godpok, rap hot, one shot C'est le complot Si un castellano te lo podría hacer También en catalán y portugués Pero paso de salir a la calle y pasear mi perra Y que tres tíos me peguen de tres en tres Jaja, una pequeña broma maja Domino lenguas, no lo niegues chochona Universal lenguaje de nuestro hip-hop Boom-bap como KS1 Trago rimas como me trago danaps, man Son get-ups, empaps, vais detrás Y yo en el medio de este gorro Hielo mis pulmones pa' morder como un perro Tus pulmones están por el suelo, por los porros Hey, Marte jode el pompis A ti y a tus pompis Y yo jodiendo el tránsito Porque me estaba haciendo pis Pis, pones, pis, bolas Pisando, pis, estás como latas de Coca-Cola Puto rocandola, soy yo el que controla Tú solo controlas tu consola y tu juego de rol Yo lo intento pero no controlo ni mi control MD Crame es el apóstol Tu rap no suena real Deja ahí el farol Hele ahí el farol Yo lo intento pero no controlo ni mi control Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.